Bienvenidos chavales, es Cramelo y estamos en Rainbow Six Age Estamos con Pablotas Moonlight Yeah, Pablotas Moonlight Y Kirsa09 Bueno, parece que Kirsa09 no está, está grabando Pues muy bien Kirsa Hola, perdón, perdón Ah vale, no pasa nada Y estamos en la última partida de Boid Edge Habría que haber rotación, ¿vale? Por si acaso Así que bueno, será un placer despedir esta mierda de operación Para mi gusto de las peores Comparad a... Si no, no sé, puede comparar fácilmente con... Con... Expansion Health, también te digo Tal cual, ¿eh? Literalmente que sí Ha pasado todo lo malo que podía pasar Ha pasado en esta temporada Sí Te lo doy, en serio Ok No, pero con mucho nivel martillo allí Joder, qué malo Mala suerte No lo he visto ya, pago A ver si aparece por aquí El ratón Vaya Tengo que tener mucho cuidado con cocina Vale La ventana está perfecta En el castle, mi hijito Perfecto Mírame esa cámara Bueno, parece Sí, sí, tranqui, tranqui ¿Por qué me pongo esa cámara, tío? Ahí está Me miras ahí en la cocina Ya ves, pues perfectamente Se me va a pensar que es una piedra en el suelo Están arriba, ¿no? Hay una cocina Cocina, dámelo Ojo, bueno Cocina dónde exactamente Eh, agachado a la izquierda Quiero decir Estaba en baño y todo eso O sea Pues sale, pues sale ¿Hay otro más? El último en cocina ¿Las en kitchen? Ya es en kitchen No, no, no Ahí, ahí Estaba en baño, ¿eh? Eh, he escuchado algo, tú ¿Qué ha sido el del sincebao, tío? No, en baño no está ¿Qué coño es este? Ahí va En iniesta, creo, ¿eh? ¿Iniesta o principal? Window Ah, window Ok, what the fuck Se va a ir para la rosa, yo creo No, en la ventana no está, ¿eh? Sí, sí, no, no Ha dicho window el tío No, no, pero el jager ha ido Y no había nadie ¿Quién es el que está arriba? ¿Qué es esto, bro? Escucha, clave esa cámara a piedra, ¿eh? Como te digo Sí, sí, sí Las había mejores Pero se las hubieran esperado Esa era una cámara sorpresa Esa cámara a piedra En iniesta tampoco está Y fuera tampoco Hay una cámara también Así que tampoco Pues nada Pues a esperar tranquilamente A que venga este señor Pues sí, con silenciador No sé ni quiénes, también te digo Eh, lo he escuchado Míralo, me ha quedado con silenciador Cabrón, con todas las armas, ¿eh? No, va con las pipas No, no, y antes también iba con una escopeta O un arma así silenciada ¿Está en kitchen? Iba full silenciado, tú, sí, sí Ah, no, no, no Entonces, antes la mató Sí, antes la mató a pipa Entonces la compi, ¿no? Sí Sí Bueno, claro, es que no me he fijado tampoco No, no, no Pensaba que iba a full silenciador Pero no se me ha hecho verlo Bueno, no pasa nada, no pasa nada Lo he dicho Última partida de la temporada Muy comparable a Operation Health ¿Vale? Para la gente que vio o vivió esas temporadas Fue de las peores Pues esta se puede comparar a esa, ¿eh? De lo mala que ha sido What the fuck O sea, ha sido la temporada Que menos he jugado He jugado literalmente 25 partidas Bueno, 25 o 21 Bueno, no sé Menos de 25 partidas he jugado Una locura En Ranked En Ranked Esta temporada, de hecho Como sé que no va a cambiar mucho la cosa No creo que meta Ranked O sea, creo que va a ser La única temporada donde no Ranked Fíjate En mi cuenta principal, ¿vale? La única vez que no jugué apenas nada Fue una temporada que Literalmente el último día Jugué 10 partidas de Ranked Me pusieron un rango y lo dejé Creo que estuve en oro o algo Oro 1, oro 2 Creo que lo pusieron Y lo dejé ahí Digo, aunque sea para tener rango Para tener una chapita, ¿sabes? Porque claro, es que si no tienes rango Pues pierdes la chapa Pero bueno Así que no sé No sé qué haré Aunque sea aquí El último día haré un par de Ranked Clasificaré y ya está Un poco castellita Pero bueno No, a ver Yo también clasificaré Para que me dé la chapa Sí, la chapita Sí, sí Aunque sea de Platino Lo que sea Sí, lo que sea Hay un maldito drone Por aquí A mí te digo que las chapas Que yo las vi Madre de Dios Qué chusta Sí, sí, sí Son aire de la montaña Pero aire ponfañoso Sí, sí Cada vez lo hacen peor Tío, yo flipo Por eso gente Tenéis sorteos en la descripción ¿Vale? Tanto en mi canal O sea Tanto sorteo mío Como de Pablo ¿Vale? Por si queréis participar De un Gear Pass Del año 5 ¿Vale? Que no lo hemos dicho Yo por lo menos Y eso Sorteito, ¿vale? Bien ricote Ahí estamos No creo yo Antes sí Tres Vale Va pistola Jajaja Jajaja Futo blabber Tío ¿A él va a ser inventada? Sí, sí Mátalo, mátalo Le disparo Ah, yo no soy Yo soy el Capcom Ah, no Jager Go, Jager Kill, kill Kill, kill Muerto Le estaba disparando Tiro a tiro Como se le ve El escudo Antes de que Se le estaba quitando Tres lados Vale Fíjate que Esto coincidirá conmigo Pablo Rimo Es un juegazo Pero un juegazo ¿Vale? Que te puedes tirar aquí Horas a horas Jugando y tal Y yo que sé Que te encanta el juego De aprendiendo cosas Pero esta temporada Es que no me ha No me ha parecido Nada jugarlo Tío Tal cual, ¿eh? Literalmente Nos ha pasado Lo que está pasando Lo que ha pasado En esta temporada Nos están tirando La partida Cada dos por tres Muchos de dos Muchos hackers Sí No sé Ping super alto Servidor basura Que se cae No sé Puta surda ¿Dónde están? ¿Eso qué es ventana O qué mierda es eso? No sé Eso te quita La cara de jugar ¿Sabes? Son cosas que Obviamente Que están en balcón Según veo, ¿no? Sí, tengo uno en L Que es un juego De cinco años ¿Sabes lo que te quieres decir? Sí, sí Errores tan absurdos Como estos No son permitidos Vaya Pero eso A mí el juego Me encanta Pero vamos Me siento que ha sido La temporada Que menos directos He hecho O sea, Antes hacía directos Todas las semanas Mínimo Pues tres, cuatro directos Bueno Toma trampa Maleta, ¿vale? Maleta Vale ¿Vaya trampa Saco mío tú? Y los compañeros Para ir volviendo Por los aires No, no sé Sí, 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 sí El caso se me alía Porque me subí un amigo Al banco Está apuntado Tura cabeza Y... Vamos Roberto Estamos jugando a asegurar La zona Pues no sé muy bien Por qué Pero bueno Pues ok, ¿sabes? Pues ok Yo por mí perfecto Hasta que No está bastante bien Yo 5-0 Bueno, va un poco ahí 1-1-1 Está bien En el pozo Sí No estoy en la oscuridad todavía No, pero a ver El tema de la temporada Que ha sido la peor Es que para mí Es ridículo Que una temporada Como es Voy a decir Que a las alturas Que estamos Que me digas que En los momentos De la operación Esta ¿Cómo era? La de... La de... La de... Sí Esa Es entendible Porque el juego A ver Estaba Llevaba su tiempo Ya en el mercado Tenían que solucionar cosas Claro, sí Pero en esta operación Ya que el juego Tiene más años ¿Sabes? ¿Qué sentido tiene, tío? Que vuelva... Que vuelvan cosas Que habían solucionado Y que vuelvan ahora Tienen más ¿Sabes? Muy absurdo Era muy absurdo La verdad Demasiado... De hecho, mira Una amiga de... Bueno, bueno Una creadora de contenido ¿Vale? Que es francesa Que me la encontré en Canadá En esta... Bueno, esto es la última Seasonal Eh... Hace poco se encontró Con un hacker ¿Vale? Se hizo amigo de un hacker Y estuvieron hablando tal y cual Bueno, amigo En plan, para Charlie y eso ¿Vale? Estuvieron hablando y tal Y le dijo Y el hacker Que... Dice... ¿Cuánto llevas haciendo trampas En el juego? Dice... Más de un año Dice... ¿Nunca te han pillado? O a tus amigos Le han quitado el punto Y dice... No Dice... ¿Sabes por qué? Porque a ti Ubisoft No te puede banear O a tus amigos Te pueden banear Si tú con la cuenta Que has hackeado La borras ¿Sabes? Es decir Si tú con la cuenta Que has hackeado La borras No te... No te... No te la pueden... ¿Sabes? Claro Si el hacker borra su cuenta Los que han sido busteados No les van a meter ban Claro ¿Vale? Y como tú el hacker Se hace la cuenta Para literalmente Para bustear Porque esa cuenta No vale para nada Pues cuando coge Dice... Vale Ya hemos llegado El rango que queremos La borro Y el resto ya O sea Como que no hay Tracking ¿Sabes? No hay ningún rastro Que te pueda seguir Vaya Claro También te digo Que una cuenta de R6 Te cuesta 6 pavos ¿Sabes? Es que... Si, si, si Tal cual 6 pavos Es que 6 euros Por subirme a Platino Sí Por... Por... Que habrá sacado el pavo Claro Sí, por 50 pavos Que mínimo Que le habrá costado O 30 euros Que ya solo por 30 euros Sabía de renta Una problema de... Es que si tú haces eso Con colegas En plan Cada uno me paga 1 euro 2 euros Te compras si te cuentas Claro, obvio Sí, sí, sí Y que en un año No lo pillen Obvio Si el tío Se borra la cuenta Cada vez que hace eso Pues ya está Borra cuenta Hace nuevo Y venga Sigue así Durante un año Pues imagínate Coño He conocido a gente Que sacaba mil pavos Dos mil pavos al mes La verdad es que Haciendo eso Así que ya ves tú Sacará cuánto 50 euros en cuenta Si tiene que cazar Ya ves ¿Quién eres? ¿Qué personaje? Yo soy el Ash Estoy aquí Un pavo en ti Aquí, pegado En el pasillo Como una cucaracha Agachada Lo tienes en el pasillo Se ha tirado Se ha tirado Es que Muerto Está el pulche No sé si está el pulche Lo he escuchado antes Pero no sé Venga, chatao Así despedimos pues Del G, señores Venga No sé si ni que está aquí ¿Dónde está? Dice que está aquí Pues le tiro En toda la boca Tírate, tírate Lo tienes en barro En barro En barro Tíralo Pero caramelo Por Dios Calla, calla Involate, tío ¡Ay, no! ¿Qué me estás contando, tío? ¡Ay, no! Me lo has asegurado, tío ¡Un segundo! Menos de un segundo, tío ¡Qué pina! En fin, mi gente ¡Un placer! ¡Hasta luego! Voy de espera No volver a verte nunca más Te vemos En el siguiente videíto ¡Adiós! A ver que lo parió Es un muy buen final, coño ¡Suscríbete al canal!